¡Scorpio! Las energías que vienen para ti este mes. Tenemos la carta del mundo. Scorpio, prepárate porque viene expansión. Viene ese momento de cerrar una etapa de tu vida en la cual ahora te vas a preparar para conquistar el mundo. Esto te está abriendo nuevas puertas en nuevos lugares. También me está indicando que estas energías, mira que te mencioné en el intro de la lectura acerca de viajes. Podrías también estar haciendo viajes durante este mes que son importantes o teniendo esa expansión, llegando a nuevas fronteras. Tienes ese momento en el cual dejas de pensar en pequeño y empiezas a soñar y pensar en grande. El mundo va a estar a tu disposición. Depende de las energías, si las quieres tomar o si quieres que pasen. Pero este es tu momento. Grandes oportunidades se van a estar presentando aquí con esta carta. En la casa número 2, en las finanzas, tenemos la carta del 8 de oros y la carta, mira, del 8 de paz. También te han salido estas dos cartas juntas. En la casa número 2, la casa de las finanzas. Y fíjate, esto mira es esfuerzo y trabajo. Veo aquí que el trabajo durante el mes de septiembre va a estar mucho más movido que nunca. Va a ser un muy buen mes con respecto a entrada financiera para ti. Y esto me está marcando al lado de esta carta del 8 de espadas. Presta la atención con el doble 8. El 8-8 puede ser un número importante para ti durante este mes. Me indica de que vas a lograr liberarte financieramente de algo que te mantenía atada o atado. Estos pueden ser deudas. Pueden ser situaciones en las cuales finalmente tú logras durante el mes de septiembre saldar una deuda, poner una deuda al día. Hay situaciones con el dinero que van a estar definitivamente mejorando durante este mes. Tus ventas, tus dineros, tus ingresos. Este es un muy buen mes para que se eleven. Pero para eso tienes que pensar en grande con esta carta del mundo. Porque termina un ciclo de dificultad. Y principalmente para ti, Scorpio, recibo ese mensaje de que ese dinero que te va a estar llegando, te libera. Y eso me lo marca directamente como una gran deuda que vas a saldar. Puede ser también si alguien tiene una deuda contigo, que va a estar saldando esa deuda contigo. Pero yo lo veo más que todo de que puedes terminar una etapa y decir, ok, perfecto. Esa deuda ya está lista. ¿Qué es lo que viene para mi vida? ¿Qué más? Vamos. En la casa número 3, en la comunicación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Tienes la carta del caballero de bastos. Y esto me anuncia una visita. En la casa 3, la carta del caballero de bastos. Aquí te hablo de la comunicación. Y esto me está indicando de que alguien te va a anunciar una visita. Tú podrías estar anunciando una visita. Esto puede ser que alguien quiere supervisar lo que estás haciendo. Puede ser que alguien quiere revisar tu trabajo. Puede ser que alguien quiere hacer algún tipo de inspección. Para algunos de ustedes, esta visita es una visita que podría sorprenderte. Así que, de antemano ya te está dando la información tus guías para que en el mes de septiembre estés preparada, estés preparado para una visita sorpresa. Ahora, ¿cómo se interpreta eso para tu vida? Esto puede ser una amistad, un familiar, un ser querido que de repente te dice, ¿sabes qué? Quiero visitarte en tal momento. Perfecto, fabuloso. Para otro grupo de ustedes, esto tiene que ver con una inspección. Con alguien que va a inspeccionar tu trabajo, el lugar donde vives, lo que estás haciendo. Quieren como comprobar algo. Y eso se va a estar dando durante este mes. Así que pilas pendientes con eso. Porque sí me anuncia esta carta de la comunicación donde te podría estar llegando una notificación. Pero como de último minuto. Así como que, bueno, estimado Scorpio, estimada Scorpio. Mañana a las 8 de la mañana vamos a pasar por allá a verificar X cosa. Y es como que está listo. O sea, ya está hecho. La fecha está seteada y te la van a anunciar como un día antes para que no tengas tiempo de improvisar. Pero con esto, no te van a agarrar improvisando ni nada porque ya tú vas a tener todo listo. Para eso son estas lecturas. Así que pendientes con eso. Como te indico, puede ser algo súper relax. Pues que una persona quiera anunciar una visita. Que tú quieres hablar con alguien acerca de una visita. O acerca de un viaje que quieres planear hacer más adelante, a futuro. ¿Cómo podría ser esa energía de una visita sorpresa para algún tipo de inspección? ¿Cuál es esa inspección? Va a ser diferente para cada uno de ustedes. Pero va a ser algo importante que tiene que ver con tu trabajo o con tu vida. Permisos, aplicaciones. Hay alguien que quiere como cerciorarse de que se estén haciendo las cosas bien. ¿Estamos? A ver. En la casa número 4, un mensaje para la familia. A ver qué sale aquí para ti en la familia este mes de septiembre. Tenemos, uh, la carta del haz de oros. Y esto me está indicando de momentos importantes con la familia. Esta es una energía de abundancia. Tú vas a lograr ver cómo tu familia prospera. Igualmente esto podría estarte indicando de que tu familia va a ver cómo tú estás prosperando. De alguna manera también me marca una energía en donde tú vas a ser un gran ejemplo a seguir. Para tu familia, para tus seres queridos, para las personas que están en tu vida. Y si con esto me están indicando de que se podría estar anunciando dentro de la familia algún tipo de compromiso. O algo relacionado a una unión. Podrían también estar recibiendo noticias de separaciones en la familia. Con respecto a parejas. O sea, familiares podrían estar anunciando que se van a estar separando. Hay algo de esa energía para algunos de ustedes. Entonces, depende de cómo conecta esa energía con ustedes. Porque hay anuncios importantes que se van a estar haciendo en la familia con respecto a parejas. Y esto es, como te indiqué, el mensaje de la familia. Pueden ser tus tíos, tus hermanos, tus hijos, tus sobrinos, tus nietos que van a estar haciendo estos anuncios. Depende de quién está viendo esta lectura. Pero principalmente para ti es el mensaje de ser un ejemplo a seguir. Un ejemplo de inspiración. De motivación. Qué bueno. Recuerda dejar tus likes. Suscribirte para más. Seguirme depende de dónde estás viendo esta lectura. Para que de esa manera, pues, podamos llegar a muchas más personas. Y estés pendiente cuando estoy publicando nuevos videos. En la casa número 5. Un mensaje para los que estén solteros. A ver. Para las solteras. Los solteros de Scorpio. ¿Qué tenemos acá? ¿Listos? ¡Epa! La carta del 4 de Oros. Y esto me marca una energía para quienes están en soltería. Desde estás aferrando a algo. Para cada uno de ustedes, ¿a qué te estás aferrando va a ser diferente? Tal vez te estás aferrando a tu soltería. Y eres feliz de esa manera. Y si es así, perfecto. Para otros, te estás aferrando a una situación del pasado que te está costando soltar. O te está costando dejar ir. Esto para algunos de ustedes podría ser algún tipo de relación que no ha superado, que te está afectando, que te está lastimando. Y estás como en ese proceso de cerrar ese ciclo y en ese proceso de sanación. Pero lo importante del mensaje para los que están solteros es que te estás aferrando a algo. Para cada uno de ustedes, eso a lo que te aferras va a ser diferente. Y lo importante de este mensaje es que durante el mes de septiembre vas a lograr reconocerlo y lograr trabajar eso. Para que tú puedas estar bien. Para que tú puedas sentirte completa, completo durante este mes y de aquí en adelante. ¿Sí? En la casa número 6 vamos a ver un mensaje para ti con respecto a la salud. A ver. ¡Opa! Acaba de salir la carta volando. Aquí está el mazo. Esta es la carta que salió volando. Ahorita la vamos a ver. Recuerda que esto en la salud solamente es como que hay un llamado de atención. Pilas con esto. Es importante siempre si tienes alguna situación de salud física o salud mental, atenderse con profesionales. No se automediquen ni se atiendan con nadie debajo de un palo de mango por ahí. Atiéndanse con profesionales. A ver. En la salud tienes la carta del diablo. Y con esto acabo de escuchar para algunos de ustedes recaídas. Van a haber recaídas. Para cada uno de ustedes la recaída va a ser diferente. ¿Cómo conecta eso contigo? Esa recaída puede ser con comidas, con grasas. Puede ser con bebidas, con situaciones o con ciertas cosas, sustancias. Entonces depende cómo conecta eso contigo. Pero principalmente es el mensaje de que van a haber recaídas para ti durante el mes de septiembre. Que tú vas a lograr trabajar. ¿Sabes? Tus doctores están indicados que no comas azúcar. Pues septiembre va a ser un mes en donde va a haber mucha tentación de comer azúcar. Principalmente esto como estamos hablándolo en la salud. Si has estado disminuyendo tu consumo de ciertas bebidas, de ciertas cosas. Septiembre es un mes en donde te vas a colocar en una posición donde esas tentaciones van a estar presentes. Vas a ir a un lugar donde hay comida gratis. Vas a ir a un lugar donde hay bebidas gratis. Vas a ir a un lugar donde hay algo que tú has estado trabajando, has soltado, has dejado, has disminuido. Como un tipo de adicción durante el mes de septiembre es a lo que le tienes que prestar atención. Para que eso no te afecte. Déjame sacar una carta más con respecto a cómo vas a estar con esa situación de la salud. Puede ser también que esto te está indicando cuidado con los excesos. ¿Sabes? Cuidado con los excesos. ¿Cómo se soluciona esto? La carta de la reina de bastos. Tú lo vas a lograr solucionar sin ningún tipo de problema. Tú vas a estar en control. Vas a poder resistirte a esas tentaciones, a esas situaciones que podrían de alguna manera u otra presentarte ciertos excesos. Y tú con esta carta de la reina de bastos lo controlas o lo logras superar. Pero sí tienes que estar anuente de que septiembre va a ser un mes en donde se te pueden presentar ciertas, con respecto a la salud, cosas que no debes consumir en exceso. Se te van a presentar las situaciones y las oportunidades para poder consumirlas. Te van a estar invitando a cenar. Te van a estar invitando a comer en un lugar. O sea, constantemente vas a estar recibiendo invitaciones y te corresponde mantener tu fuerza de voluntad. ¿Lo vas a poder hacer? Por supuesto que sí. Tienes la reina de bastos y no hay más nadie con fuerza de voluntad que la reina de bastos. Así que no te preocupes. Pero sí vas a tener que estar preparada, preparado mentalmente para que esos excesos en general que puedan afectar tu salud no te afecten. Y eso también puede ser exceso de sol. ¿Sabes? Exceso de tomar mucho sol. Cualquier situación que represente excesos para ti. Cuidado con la piel. Sí, también acabo de escuchar eso para algunos de ustedes. Cuidado con su piel en general. ¿Estamos? Bien. Casa número 7. Un mensaje para la pareja. Y si quieres una consulta privada conmigo, puedes visitar mi página web jtarot7.com. Ahí te aparece cuando tengo disponibilidad. Y puedes escoger las diferentes consultas grabadas que presento para ti. Donde puedes recibir diferentes mensajes de parte de Dios del Universo y tus guías. Igualmente también tengo una videollamada. Así que puedes escoger la que más se ajuste a ti. Jtarot7.com. Para la pareja. Vamos a ver el mes de septiembre. ¿Cuál es el mensaje para ti? Mira. Mira. Estas son las cartas que quieren hablarte. Han caído solitas ahí. Tienes la carta del 6 de espadas y la carta del 3 de espadas. Esto es tremenda energía. Porque me habla de que durante el mes de septiembre la pareja finalmente va a estar llegando a un nuevo lugar. Llegando a un nuevo punto en su relación. Un punto de amor. Un punto de sanación. Un punto de balance. En donde finalmente se van a estar sanando heridas en el amor. Fíjate que en este 3 de espadas las espadas no están atravesando el corazón. Ya se ha sanado. Lo que me está indicando de que finalmente es un mes donde la pareja cierra un capítulo en su vida de dificultad, de dolor. Y finalmente están en una etapa de paz, de tranquilidad, de armonía. Una etapa donde no hay heridas. Son etapas donde tienen ambos claridad en la pareja. Y pareja son todos aquellos que estén casados, que estén unidos, que estén saliendo con alguien, que tengan un tiempo de estar juntos. Y principalmente es el enfoque de llegar hacia un nuevo lugar. De llegar hacia la misma dirección. De estar trabajando hacia la misma dirección y sin heridas. Donde se sanan esas heridas en la relación. ¡Qué bueno! En la casa número 8, lo que está en tu subconsciente, lo que callas. Vamos a ver, aquí en esta casa yo te hablo de eso. De lo que está en tu subconsciente, de lo que callas. Te sale. La carta del caballero de copas. Y fíjate cómo está este caballero bebiéndose esa copa. Lo que callas. Es que tal vez en secreto o escondidas. De alguna manera u otra, estás teniendo ciertos excesos. O estás pensando en los excesos. Cae de vuelta ese mensaje con esta energía. De algo que se está consumiendo. Y eso es lo que está en tu subconsciente. Algún tipo de energía o de excesos que están a tu alrededor. Para algunos de ustedes esto puede ser una situación tal vez con ciertas bebidas. Lo bueno de esto es que si cruzamos esta carta con la carta del mundo, aquí vemos que se cierra ese ciclo. Logras superar ese ciclo de, para algunos de ustedes, algún tipo de adicción. Lo que conecte o lo que sea ese exceso, esa adicción para ti, lo vas a lograr controlar. Vas a encontrar balance durante el mes de septiembre. Porque cuando veo esta energía me marca una, un mensaje para algunos de ustedes. De una persona, sabes que en la noche se levanta a escondidas, abre el refrigerador, abre la nevera o abre las gavetas y empieza a comerse todo lo que hay por ahí. Me marca esa energía. Para algunos de ustedes, no para todos. Pero sí me marca esa energía. De una persona como que hace, tiene esa conducta. Entonces, eso lo puedes aplicar de otras maneras también a tu vida. De una conducta de algo que se hace como en secreto o en silencio. Y eso es lo que callas. Tal vez te das una escapadita por ahí y... Te comes un dulcecito, te tomas un traguito, algo que dijiste que ya no ibas a hacer. Bien. Puede ser con comidas también. En la casa número 9, vamos a ver el mensaje para ti en los viajes. O algo adicional que quieran hablarte tus días en esta casa. Tenemos la carta del 2 de copas. Yo con esto veo un reencuentro. ¿Viste? Que te hablé de algún tipo de visita que va a llegar. Y justamente se cruza la carta donde te hablé de que se anuncia una visita con la carta del 2 de copas. Y aquí, una persona que extrañas en tu vida va a estar junto a ti durante el mes de septiembre. Ya sea que en el mes de septiembre se da este reencuentro y tú viajas a ver a esta persona o esta persona viaja a verte a ti. Y aquí están, mira, felices de la vida, abrazados. Finalmente logras abrazar a alguien que extrañas mucho durante el mes de septiembre. ¿Quién es esa persona? Para cada uno de ustedes va a ser alguien diferente. Pero sí tiene que ver con esa visita que yo la marco como una visita sorpresa. Pero puede ser que simplemente lo hablan y te dice, te llega antes de tiempo la persona a visitarte, ¿sabes? Está esa energía de alguien aquí que tú extrañas muchísimo. Que durante el mes de septiembre o se ven durante el mes de septiembre. O ya ponen una fecha de cuándo es que va a ser esta visita con alguien que quieres, que extrañas mucho, que amas mucho. O una persona, un ser querido, una amistad. Para cada uno de ustedes va a ser alguien diferente, pero ahí está. Mira, ya sea que tú viajes a ver a esa persona o que esa persona viaje a verte a ti. Y es una gran conexión, es una gran unión. ¡Qué bueno! Porque te vas a sentir como recargada, recargado una vez más. Cuando vuelvas a conectar con esta energía, con esta persona, con este ser querido, que incluso puede ser un familiar también. Te vas a sentir como feliz. Alguien que se extraña, que no se ve desde hace mucho tiempo. Me mantienes al tanto, ¿ah? Y en los comentarios déjame saber quién es esta persona. Igualmente en mis redes sociales, arrabajojatarot7. Estoy en todos lados, Twitter, TikTok, Facebook, Threads, donde tú quieras. Ahí estoy. Me comentas. En la casa número 9, un mensaje para la profesión, tu carrera en general. ¿Cómo se ve aspectado durante el mes de septiembre? Tu vida profesional. Tienes la carta de la justicia. Se va a hacer justicia en tu vida. Todas las situaciones que tengan que ver con aspectos legales. Todo lo que tenga que ver con situaciones de aprobaciones. Todo lo que tenga que ver en el aspecto profesional con renovaciones. Todo lo que tenga que ver con homologar. Todo lo que tenga que ver con el aspecto profesional. Que vaya de la mano con justicia. Con situaciones legales. Con contratos. Va a estar a tu favor. Va a ser un gran mes en el aspecto profesional. Y esta es una energía que, mira, si la conecto, está justo con el haz de oros. Con esa energía de abundancia. Con esa energía de tu familia, de tus seres queridos, de personas en tu vida. Pues esta es la carta que te estaba hablando de ese aspecto. La casa 4 de la familia. Orgullosos de ti. Así que aquí hay situaciones legales. Que salen a tu favor. Si esta es una visita sorpresa, como te indiqué, para el respecto del trabajo. Para verificar algo, tú vas a estar bien. Tú vas a salir bien. En la vida profesional hay nuevos contratos. Contratos que te van a permitir expandir, llegar a nuevos lugares. Hay firmas de contratos en nuevos trabajos. Todo lo que tenga que ver con renovaciones en general en el aspecto del trabajo. Todo lo que tenga que ver con aprobaciones. Justicia divina y terrenal vas a estar recibiendo en tu vida. Y veo también esas renovaciones, aprobaciones. Todo lo que tenga que ver con el sistema legal va a salir a tu favor. Permisos, aprobaciones, visas. Todo está bien aspectado para ti. Es que conecta con la carta del haz de oros. Y esto es una gran bendición para ti. Viene de la mano de Dios, de la mano del universo. Lo que creas. Así que el aspecto del trabajo marca muy bien. Pueden incluso estar llegándote nuevos clientes que representen una gran abundancia para ti. Decretado. En la casa número 11. Tus amigos. Vamos a ver. Tienes la carta del 2 de oros. Fíjate. Una vez más esta energía. Amigos que se dirigen hacia tu camino. Así que en el mes de septiembre tus amigos van a estar junto a ti. Aquí se van a emprender un viaje. Ya sea que tú vayas a ver amigos o que tus amigos te vayan a ver a ti. O familiares o seres queridos. Pero me está indicando de que de alguna manera u otra te van a estar ayudando tus amigos. Los que tú denominas tus amigos. A tener más balance y tener menos estrés. Aquí hay alguien que se une. Se une a ti. O tú podrías estar dándole. Hablando con alguien para que se une a ti. Para que trabajen en equipo. Para que hagan algo juntos. Aquí hay una unión entre tú y unos amigos. O una amiga o un amigo. En donde ahora se van a balancear mucho más. Responsabilidades. El trabajo. La vida. Viene apoyo. Veo apoyo de parte de tus amigos para ti. Y van juntos hacia el mismo camino. Hacia la misma dirección. Y si me marca eso de un amigo o una amiga que llega a tu vida. En la casa número 12. El ciclo que vas a estar cerrando en septiembre. O una etapa que vas a estar cerrando en septiembre. Es la carta del rey de espadas. Una energía en la cual no te atrevías a pedir. En la cual no te atrevías a utilizar tu voz. Esa etapa termina. Ahora vas a estar en una etapa de comunicación. En una etapa de manifestar. En una etapa de estar en control. Cierras ese ciclo de no poder expresar tus sentimientos. Ahí está. Y un mensaje de parte de tus guías para el mes de septiembre. Que tienes que tener en cuenta. Te dicen. La meditación. La oración. La práctica espiritual. Con la que tú conectes. Te va a traer las respuestas. Importante esto. Ya sea oración. La meditación. La práctica espiritual con la que tú conectes. Va a ser importante durante el mes de septiembre. Para poder recibir respuestas. De parte de Dios. De parte del universo. En tu vida. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Si te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Progreso. Y sobre todo. Abundancia infinita. Muah.